A mí me duele el alma, porque a mí me duele, porque yo siento que no me cuidaron mi hijo, porque fue un descuido, si me le daban vuestra atención mi hijo no había estado muerto. Yo no descuidaba a mi hijo ni cinco minutos en mi casa, yo desde que me levantaba desconectaba la nevera, si había algo conectado, desconectaba con TV que no me le pusiera la mano. Mi hijo nunca se me cayó de la cama porque yo te mojara le ponía. Yo, bueno, dejarlo aquí, mi niño, con la hija mía más grandecita, preferí llevarlo ahí, que estaba mejor y cuidado. Yo estaba trabajando en cuanto a mí me llamaron, me llamaron que mi hijo iba a tener un inconveniente, yo nunca pensé que la que me lo había dejado morir, porque se supone que el mío estaba bien cuidado. A mí lo que más me duele es que yo cuide a mi hijo y a mí no me lo pudieron cuidar. Yo cuide a mi hijo en mi casa para que él nunca me le pasara nada. Mira, yo le conectaba a la nevera desde que me levantaba para que él nunca me desconectara nada. Yo le decía a mi hija que pusiera candado para que mi hijo nunca se saliera. Mi hijo nunca ni siquiera de la cama se me cayó porque yo lo atendía. Entonces, ¿cómo va a ser que no me lo cuidaron? ¿Cómo va a ser que no me cuidaron los muchachitos que me obligan a descuidar? Si yo me acuerdo, mi hijo, yo lo dormía porque me sentí insegura hasta que anduviera en mi casa. Mi hijo nunca fue solo al baño porque yo no lo descuidaba. Si mi hijo andaba jugando, yo llamaba y decía, ¿dónde está Mike que no lo ve? Entonces, ¿cómo va a ser que yo me voy a dar la respira de mi hijo por tanto tiempo si ya mi hijo estaba enamorado? ¿En qué momento fue yo me daba lo mejor y mi muchachito? Si yo lo maté ahí porque yo pensaba que estaba seguro, Dios mío. Ay, si yo voy a saber una cosa así, yo ni lo mandé, Dios mío. Yo lo mandé creyendo que estaba seguro ahí. Ay, yo me decía, mi muchachito no.